Hola que tal Reyes, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy tenemos de regreso al Duende Malvado y al Conejito Malo. Arcángel y Bad Bunny chicos con el tema original. Estoy muy ansioso de escuchar este tema. Han salido muchas canciones y espero hacer la mayor cantidad en el día de hoy. Estoy muy ansioso, muy motivado. No esperemos más y démosle like. Es el look de Bad Bunny mi gente. Tenemos al Conejo de vuelta. Quiero ver esa versatilidad cabrón. Oye le salió muy bien lo que dijo una puta y la otra original. Ahí se refiere obviamente a las chicas que están operadas, que se ponen senos, que se ponen culo. Y la otra obviamente que son naturales, que esas se consideran las originales. Una puta hecha, otra original. Tú eres fake, nunca ha sido original. No confundo un lobo con un hockey. Ni los diamantes con su aroqui. Tú no das miedo, tú no asustas. Le bajaron los pantalones al cabrón. Vamos a repetir esta parte por favor. Ni los diamantes con su aroqui. Tú no das miedo, tú no asustas a my wasoqui. Pero me enganché la glow por si las mosquies. Ey, me enganché la glow por si las mosquies. Gente, déjenme en los comentarios por favor. Para quién ustedes creen que va esta canción. Que le encaja perfecto. Mucha marca Bad Bunny está nombrando. Mucha marca aquí. Es que obviamente estos tipos son muy originales. Así que cuidado si andas por la calle con algo de embuste. Porque te van a gritar al tiro la canción. Lo que me pongo es original. Y ahí va a quedar. Oye, dime si Bad Bunny entró con una versatilidad diferente. Y salió de la monotonía. Yo creo que sí, mi gente. Porque empezó con algo totalmente raro. Para mí es raro ver cantar así a Bad Bunny. No lo había visto cantar así nunca. Guau, qué efecto. ¿Vieron cómo se le cambiaba la polera? También dijo, cabrón, tú eres fake. Tú eres un copiete. Que todo lo copia el hijo de puta. Mi piquete, mi flow es original. What the fuck, por favor. ¿Por qué esos efectos vieron a Arcángel saliendo de la puta bandeja? Una puta hecha, otra original. Tú eres fake. Nunca has sido original. Yeah, yeah. Todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Tengo que decirles que me encantaron los efectos del video. Las chicas que están atrás están hermosísimas. Pero lo que más me gustó fueron los efectos. ¿Vieron cómo salió la cabeza de Arcángel de la bandeja? Y se la puso en el cuerpo de Bad Bunny. O sea, veremos a Arcángel grande aquí. Miren a Arcángel cómo se ve de grande, cabrones. Wow, Arcángel, entraste duro, cabrón. Entraste con los cohetes para lanzarlos a fuego contra todo. Tan solo quiero decir quién decía que Arcángel no cantaba. ¿Quién andaba diciendo? ¿Quién andaba difamando a Arcángel? A ver. ¿Vieron cómo nombró a Luigi One Plus el boqui sucio en esta canción? Yo vengo del pasado y sigo duro. La maravilla puede que en el presente sea un dios, cabrón. Cabrón, qué letra, cabrón. No, mi gente, yo creo que sacaron esta canción porque últimamente hay muchos artistas que se andan vistiendo fake, que andan vistiendo pura ropa chanta, pura ropa que es feca, pura ropa que no es original, obviamente, y se andan dando las de los lujos, de las que tienen dinero y nunca han tenido nada, mi gente. ¿Te ha pasado o no te ha pasado que te hayan encontrado con algún amigo que es bien lucido el tipo, que se pasa rollo y la verdad es que siempre anda vestido no original, si se puede decir así, chino. Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original MIG Vapor, siguen promocionando a MIG Vapor, esos encendedores, cabrón. Pero qué les pasa, esa marca se van a hacer millonarios. ¿Alguien los comprará? Déjame en los comentarios si tú comprarías esos cigarros electrónicos, no sé cómo es que se llaman. ¿Qué ahora se cree bebé? ¿Se cree guagua? ¿Por qué hay tantas mujeres en el video? Todas son así como pelo like. ¿Qué está pasando aquí? ¿No quieren asombrar? Como siempre rompiendo estos dos cabrones, el duende malvado con el conejo malo, lo hicieron otra vez, mi gente. Oye, lo que más me gustaron fueron los efectos. Así se vería Arcángel de grande y así se vería Bad Bunny de pequeño. Un peladín pequeño. Yo creo que este video también lo tienen que haber hecho hace bastante tiempo atrás. Imagínense, ahí Bad Bunny estaba calvo y hoy en día ya tiene cabello. Yo creo que este video lo hicieron hace como un mes o dos meses atrás. Dejaron bastante, pero bastantes créditos. Le están poniendo harta letra al final de la canción y me gusta también que los videos sean largos. What the fuck? Miren ese efecto, por favor. Arcángel le sale la cabeza volando. ¡Qué cabrón! ¡Wow! Ok, redis, llegaremos hasta aquí con este video de reacciones. Espero que te haya gustado. Déjame tu opinión en la casilla de comentarios. ¿Qué te pareció el regreso de Arcángel y Bad Bunny con original, este tema tan original también que no lo he visto en ningún lado más? Para que le quede claro a todas esas personas que andan de embuste, que andan pirateados, que nunca han sido originales como estos dos cabrones, déjame todo en los comentarios. Suscríbete a mi canal. Toca la campanita de notificaciones que te avisa inmediatamente cuando subo un nuevo video. Atento, atento que han salido muchos temas más. Estaré haciendo más videos de reacciones. Puede que para mañana ya esté la otra video de reacciones para que vamos por parte, para que vamos despacio. Ya sabes que todo lo que es en cantidad, todo lo que es mucho, no hace bien, cabrón. Así que nos estaremos viendo muy pronto. Sígueme en mi cuenta de Instagram como TheMaxReady. Adiós, Redis. A los cristianos, yo soy el mundano. Recuerda, mi hermano me daba la mano cuando estábamos juntos en el colegio. Tú eras la moda, tú eras el regio. Yo quejándome de lo que hacía, sin saber todo el talento que tenía. Demostrando la calle de mi ciudad, mi vida, mi historia, toda mi realidad. Estoy feliz por lo que yo logré. Nunca me rendí, nunca me cansé. Siempre lo supe, yo me den a fe. Después de todo, fue que lo logré. Familia, los amigos, la gente de corazón. El apoyo y la fuerza llenando mi alma de ilusión. Solo nunca me he sentido, siempre he estado acompañado. Desde mi primer video, mira a dónde he llegado. Pero yo me superé, al pasado le gané.